La mañana transcurría tranquila en esta vivienda ubicada en la calle 37 número 2006 del barrio La Victoria. En la misma se encontraba Efraín Gutiérrez de 68 años y Vladimir Gutiérrez de 43 años, realizando trabajos en su vivienda en un abrir y cerrar de ojos. Estas dos personas fueron sepultadas por los escombros luego de que se viniera abajo la estructura sobre la que trabajaban. Nosotros estamos entendidos de que eso ya estaba desviándose el terreno y ya eso posiblemente podía caerse en cualquier momento. Entonces nosotros estábamos evacuando las cosas que habían en ese espacio para acá adelante, para no tener que ver nada con ese espacio allá porque era un peligro y nosotros estábamos sintiendo que podía pasar un accidente. Entonces hoy mi esposo y mi hijo cogieron ese espacio para sacar todo eso y después descansaron, desayunaron y al momentico ellos cogieron otra vez a terminar de sacar eso. Cuando vimos el desprendido de que sentimos de que ¡pum! Entonces sabemos de qué era, que ellos habían caído allá. En realidad yo oía que yo estaba allá al ladito de donde ellos estaban por ahí, yo oía cuando mi hijo decía mi papá, mi papá, mi papá, pero yo no veía a mi hijo y amor que todos estaban debajo de los escombros. Una vez se registró este accidente, los vecinos del sector socorrieron a las dos personas que quedaron bajo los escombros. Inmediatamente yo salí gritando, llamando a los vecinos, auxilio, auxilio, para que los vecinos todos prestaron ayuda y los sacaron, a mi esposo lo sacaron de allá, de ese hueco y después sacaron a mi hijo y llegaron los bomberos, se lo llevaron al primero, después llegó otro carro, no sé qué sería la ambulancia y se llevaron a mi hijo. Estas dos personas que salieron bastante afectadas del accidente fueron trasladadas hasta un centro asistencial de la ciudad en donde se recuperan.